A ver papá, la gente que está sentada, les invito a bailar de este lado, de este lado ¡Y Virci! ¡Y Virci suelta a la hora! ¡Ay, que invito a bailar! ¡Ay, que invito a bailar! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Y ahora a trabar la gente! Las manos arriba y las manos todos ¡Las manos arriba y los abiertos! ¡Las manos arriba y a los pelos! Y ahora, conmigo a la gente que se ve chiflar ¡Chiflando todos! ¡Chiflando todos! ¡Chiflando! Y ahora, conmigo a la gente que se ve chiflar El público de Chico Abastoyo El público de Guerrero El público de Mozac portado Seca en una bulla Y como digas es la bulla Como digas es la buena He, 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 he He, he he, he Le aluno en el presidente Mua, muera, muera Mua, muera, muera Mua, muera, muera Mua, muera, muera Mua, muera Y ahora toda la gente, ¡sacón al piso! 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 Y así va! ¡Sacón al piso! 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 Hacemos un ladero, un solo roperito Hacemos un ladero, un solo roperito Hacemos un ladero Y eso es lo que dice Es la momento de La carta es un musulmán Hacemos un ladrón, un solo roperito 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 Hacemos un ladrón, un solo roperito